Tuve una idea para olvidarte a ti Y volví a fallar Y no te pude olvidar Cariño, no sé qué hacer sin tu calor y tus aventuras Y no tengo de tu amor Por tu ser, va a matar la soledad Cariño, no sé qué hacer sin tu calor y tus aventuras Y no tengo de tu amor Por tu ser, va a matar la soledad Ah, 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 ah Oh, oh, oh